Mariela y Eta Mariela y Eta ¿Otra vez? Ah, ¿Vas a ir? ¿Quieres preguntas? ¿Quieres preguntas? ¿Quieres preguntarte? ¿Quieres preguntarte? ¿Quieres preguntarte? ¿Quieres preguntarte? ¿Ya ha gustado bastante a la tarde al personal que va a tener ahora? Bueno, pues yo digo que una cosa mía mía así mía Mira, ¿Quieres? ¿Qué dices? Está bebiendo más plantadas que las plantas Pues, eso decimos nosotros, que aquí venimos venimos más o menos aquí volviendo cada vez con la sustención a volver a compartir Mira, mira, mira esta prendida la pila La habías visto ¿Por qué no me estás viendo? ¿Qué? ¿Eso? Yo, yo, hasta los meses me voy a quitar, quitamos ¿O no? Hola, compañeros que los miren y... hoy en el tiempo yo no existen los peines los peines no existen no existen porque por allá no vi este RALUDO eso lo decirlo por Chiliti yo te voy a llevar a donde te pones de peines canales por que te he cortado unos dos peines canales vamos ahí mi amor Seguro, seguro. ¿A mí me van a estar aguevando de repente o no? Y si no hay peina, pero yo lo que creo que sí es un... Si no es peón, pulga, po. No, es que yo lo que voy a reventar es un pulga. No, es que yo... Porque mira el ujo, el pelo. Yo ya sé. Tú come choclo, yo como choclo. Vos come choclo, tú come choclo, yo como choclo. Y ahí es lo que le digo yo también. Hombre, yo me sentía bien vergon con este pelo. Yo lo voy a hacer en un orden a una persona que yo vivía. Personas que yo la veía. Yo voy a invitar a Juan Gabriel y yo espero mucho más. Cuidado Juan. Por eso yo me sentía bien vergon con este cabello así. Dependente porque te echas un pulgo con almendras siquiera. ¿Con almendras? Seguro que sí. No, yo me siento agüevado porque este... No, ni a ni a ni él ni a niña. Así andaba él pues y... Y yo... No, ni a niña. Sí. No, ni a niña niña. A lo mejor me lo voy a cortar porque este... Pues el así lo anduvo él pues y yo que me andan dejando mí. Pues el así lo anduvo él pues y yo que me andan dejando mí. ¡Me siento bien agüevado pues! No me vas a dar el número entonces para... Ah, ¿en dónde? Mr. Urrumpo, le digo yo. No dije que te llegue así. Dígale cómo te llamaba, pues no dije que te llegue así. Esto es de verano. Hombre, es que hoy para... Para la época de los mangos. Hombre, para la época de los mangos. Los mangos de madura, hombre. De cualquier parte de los moscarrones. Y a comer los mangos. Son de los rongos que llevan una horita en las cepadas. Aparece, ya aparece voto de seleccionólogo. No, es que no, no es moscarron, no es churromino, vos. Churromino, es churromino, eh. No, 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 defenderme vos, defenderme. Dale con el churro, por quien quiera. Si quiera eso que lo... Si quiera que lo tengo en el coche. No, 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 no. Mira, mira, me había contado que había venido una espacuana ahí, una tala. Espacuana? Espacuana allá de la raza. Una mexicana, dijo. Una mexicana a venir, lo dijo. Yo estaba, lo dijo. Hablaro, pues, dijo. No puedes tú, compad, quererme que, pues, que me molesten a mí, va. Mi papá. Ujú. El monón era... Me ha vido hombre, Leila, dijo. Ah, aquí he doble años. Ya me conozco eso. No. Y nosotros también, lo que pasa es que le hemos dado mentiras a ella que es de México, ya que es. Me va a ir a vivir. Dios, Dios. Las partidas son de allá. Ay, como usted, pues, ya, ya, ya. No, pues, ya. Mira, 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 la partida coge pareciendo. Sí, pero el sello es diferente. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se cambió de color? De verdad, de verdad, sí, como, ya otro tratamiento allí. ¿Dónde está el hierro, hijo? Te voy a encender, porque no te preocupes, dijo. El voto de Nip, mexicanos. Nosotros estamos extraños en las tierras, pero Simba ya... Él ya respondió en las tierras. ¿Y tengo palabras mexicanas, también? ¿Seguro? ¿No? ¿No hasta verera tiene, po? Tiene bien chapeada la zona, eh. Eh, para que le salga más rápido. ¿Ajá? ¿Está usted esto? ¿Y Emo? Esa es mi nena que va allí. Es que me da mal viento. A mí, es de mi nena, eh. No, él me cortó. No, no, no. Ya me cortó. Ya cortó, hijo. Mira, yo me siento como de esos, este, que no tienen. ¿Mocarrones? No, hay para arriba y para abajo, que hay un palito. ¿Y los mocarones de mi no? No, no, no. Como en vez de que los mangos dan un tiempo, dan cosecha, pues, donde queda hay mangos maduros al mismo tiempo. No, en cualquier mano están parados. Los mangos de mangos negros, de los... ¿Es de reina? Es de reina, es de grandota. Es de simba, de oh oh. Eh, de... ¿Y usted vendió en tu onda o qué? No, yo estoy diciendo las de mangos. Las variedades de mangos. De reina, de oro, de oh oh, de marañón, de patma, de piña, de negro, de piña. ¿Mamá? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, yo creo que los más buenos andes son los de coco. ¿Ya los probaste? No, sí, porque toda la manzanita viene adentro. No, yo lo tenía. Como los cocos son redondos, pues... ¿Dónde has visto un coco redondo? Bien, pero al menos, no tan redondo que se diga, pero... No, todo cuadrado, todo cuadrado. ¿Por qué? ¿Alogas intusas? Yo diría que andaba. Ah, no, me intusas. Mira la franja, mira la franja. Mira la franja. Mira la franja. Mira la franja. Mira el compadre de Cataluña. Igualita a Clara, dijo. No, hombre, cuando quisiera ir a chotear yo a México. Dije que bien me recogen en ese lugar. Esta niña los mueve, mira... Bien bonita. El Tevich mojado los va a llevar y el más no va a ver. Pelado del hombre en ese chiribiscar ahí para allá. No pues compadre, yo los llevo, pero ahí a la poza a tirarlos para que se mojen. Está bien mojado los va a llevar. Es mojado los vamos a ir. Ahí en Carajuzzi había un carretón que hacía tortas mexicanas. Ahí en México está. Es lo más probable porque... Está un mexicano. No, no. Es que ella escuchó un disco de canciones y aprendió. Y se fue para Carajuzzi. Y ella aprendió. Ya grabó otro. Y ella me dijo. Y ella miró a hombre. Y yo pensaba que no viro. Cuando necesitaba yo que iba a chame. Ninguno que no pareciste. Espérame, aquí estámosle. Y ahí entonces el señor Chulipo, que no es tu macho. Ahorita no dijo. es que va a mantener eso. No, no. La que va a mantener dijo. No pues compa. A si que lo bajaron. El chame lo bajaron. El chame no lo bajaron dijo. Entonces es que el chame lo bajaron. Es que al siempre le gusta el chame abajo. Es que a él siempre le gusta el chame de abajo. Ah. Es con hombre de él ya. Si. Es con hombre ya. En el de en el de en el. agarren el suave y ahorita estoy armado y peligroso pues este he dejado el manual ahí en la casa y cuando se desarma uno pues se desarma y cuál es la entrada la entrada pues ahí le puedo dar la salida no puede comparen a Andrés ofreciendo esas cosas perdón comadre es que como uno deja oír pues y yo he vivido usted que dice pues no puedo se me pegó el acento comadre si quisiera ir yo allá a México hablando en serio es que es bienvenido el lugar allá es bienvenido el lugar ahí hay una mentada charrasca no es la changarra hay una guatemala es que andamos todos perdidos yo no vamos a perder si usted le pregunta esta bicha es de Guatemala también como ella no tiene partidas así fijas no puede ella no tiene miedo la partida ella no tiene miedo ustedes solo me la quieren hacer amigas se agarran del inocente ya lo hicimos y no se dio cuenta es rápido es rápido no te vas a dar paja por un pico seguro ya te lo hicieron no hombre es que aquí es que si uno se descuida se les paran los mocarrones en el hombro ya le esperó a darme no es que este es que este anda con los mocarrones al final se que le hagan los mocarillos la cosa es que se les manda el hombro ya lo ponen todas el hombro por la que no hayon déjame venga a mi ven a mi a mi a mi a mi a mi Pero yo veo que el que más habla es moranguita. ¿También yo? Amayo. Julio. ¿Cómo estás allá donde vos vivís? Dijen que es vergonza el lugar. Dijen que hay platillos típicos ahí. Las papitas dicen que hacen por ahí viene ahora. El platillo típico es huevo frito. ¿Me desayuno? Sí. Reportado. De los colochos. ¿Para que te mientes? Abujo los tuyos huevos. Dije que a él le gustaron los huevos estrellados dijo. No pues, aprenda a hacer y se le hace huevos estrellados. Para que a él no llegue a las chicas ajenas. ¿Mujor? ¿Cómo te lo he oído? ¿Oíste? Moronguita que decíron pues no dice nada dijo. Lo que pasa es que yo tengo pena. No me voy a ponerle a Junito, a uno de los palabritas ahí. Ah, ya si lo he hecho, ¿no? Nosotros dos comestimos a una sola. Se rió en esa diáloga, vos. ¿Y el hijo de comer en el mismo plato? Un plato igual para el otro plato. Se va a poner bien, el ambiente vale el plato. No pongo bien original aquí. ¿Cómo ya van a llegar bien, vos? Ya van a llegar venir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me voy a llenar, vos. Es que es una historia que nos ponemos nosotros. ¿Y qué es la puntera, vos? ¿Y por qué no la cuentan, pues? Es que esa señora este... ¿Para quién anda? 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 Este es un chacuate. ¿Para quién anda? Ah, con ronco. No. ¿Y una embarazada? No, embarazada no. ¿Cómo te digo, hombre? ¿Con huevitas? No. ¿Con yema? ¿Con huevitas? ¿Con huevitas? ¿O patas? No. ¿Y una toplada? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no no. Estoy discriminando, hombre. Hay que poner en alto los derechos humanos. No me gusta que estén discriminando aquí. No porque gorditos tienen un gordurita. Es lo más tío cuando se calla. No, no, no. ¿Y una cualidad de nosotros nos la tenemos? Porque imagínense si me caigo, yo, me desalmo un gran pedrero. No lo apartamo. No, no. No, 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 no. no perdonamos no iba así le digo pero no me cree no le moron a terminar ahí me han estrellado no puedo tiene una plática y una moronita no que dejemos de molestarle el gallo yo te dije ¿dónde dejando que te hagan esos bichos? seguro que ya no y nadie les dije porque avanzaban los gallos del vecino lo que te voy a decir algo que no es que te dejen que te jodan tus gallos ¿los gallos del vecino o todos los de la vecindad? no pues nada más los gallos ¿cuáles son? ¿los que le pertenecen? mi orombón mi estado buche pelón buche pelón buche pelón chorombo buche chino buche colorado jajaja 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 mami esta que esta comadre hay gente que como que como que mete las patas hombre de repente y pues este y cuando viene el compadre aqui va de atrás pues de la cama ¡Gracias!